El representante legal de CEMSA, empresa de servicios públicos, emitió un comunicado a la opinión pública en el que confirma que prestará los servicios técnicos y comerciales de apoyo al municipio, en lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, hasta el 31 de diciembre próximo según contrato AMO 26 suscrito el 30 de agosto de 2019. Anota que estuvo fundamentado en el decreto de urgencia manifiesta y del cual destaca el documento, estuvo revisado por la Contraloría Departamental dando su aval. Asimismo, hace énfasis en que tras la sanción al alcalde Wilmar Bayonne Báñez, emanada del juzgado segundo administrativo de Ocaña, esta fue revocada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, aspectos que según Nelson Guzmán Villegas, representante legal de CEMSA, deben ser conocidos por la opinión pública.